Por supuesto, pues aquí estamos sus amigos del grupo Comando 20 desde el bonito pueblo de Tusco, pero bien, es un gusto y pues gracias al señor Macario Delgado, marchando por la confianza que nos da para estar aquí en este día, pues lo hace desinteresadamente nos contactó y quiero que le vayan a tocar a mi pueblo, a mi gente, a mi familia a mis paisanos hasta acá, que raro por seguir, estamos en el grupo Amigo Comando 20 Bueno, vamos a cantar el corrido, el corrido nos abre muchas puertas en diferentes partes de la República Mexicana, ahorita vamos a bailar, claro que sí, pero queremos que ande sea con el sol esto, se llama el corrido de Macario Delgado, suena Lesslie Voy a cantar el corrido, el corrido de Macario Delgado, el corrido de Macario Delgado del estado de Guerrero del Gran, somos las teorías que haré escutar el delgado sobre el santo y muy oliva En la Baja California, en el perrito de Macario vaciéndose en un Mercedes, con mi gente Chacha, delgado, marchando en sangre, fue una mujer de tu padre ¡Eso! 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 En el suraya sonando, el corazón cae llamando, el blácero y el año en la nariz me santo, por allá ven salicidos, con ahí sesos se ha borrado Ya me voy, ya me despido, para los ángeles voy Ahí les queda mi familia, me despido mucho por Ellos son lo primordial, la razón por la razón De aquel mando un saludo, a los que están en la cárcel Esa me sabe si sí, de donde lo desanjieron Y era que alegra recuerdo, también fue sucesivo ¡Vamos! 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 ¡Eso aplauso! ¡Eso aplauso al señor Marcario Delgado! ¡Que nos agradezamos por vivir un buen rato! ¡Aquí en su bonito pueblo, Costa Pueblilla! Le vamos a dedicar un tema que hace poco estuvimos por acá Que le llamamos a Renata Allá a su jefecita Que seguramente están en el cielo de sus padres Que no se olvida él de ellos Y siempre se acuerda Este tema, la voz inconfundida de un amigo Que todos ustedes ya lo conocen Como es el señor Hermedegito Galván Para todos ustedes, para toda la familia Delgado Marcial Que yo sé que están viendo este video Allá en Michigan Algo que dice Más o menos así, con mucho cariño y respeto ¡Ay, ay, ay! Al señor Rosandero Vengo a pedirle Paz Que me ha dado Por calarme Para llevarle A la época de mi madre Que era el cariño y amor Sin probar De colores Un cerebrado presente Paco de santo Pa' friar Que puso Por calarme Que te diendo en aquel tiempo Que es de pasarte ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Pura recuerdo! ¡Y el que me hace a la vaina! ¡A ti me lo quiero! No, 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 no. Me puso sufrirte, mi mente de lo que pierdo, que debe ser pa' quererme. Solo te recuerdo que mi mente va a morir, a ti de lo que soy. Como diré en esta mañana, que te creerán de este mundo, allá te veré algún día. Vamos con el tema, con el tema de otro corrido más, por supuesto, que se desvila, que sigue el lito de ahí.